Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, hamburguesen frenos, cerralaza y por supuesto vamos a continuar con esto que es Tomb Raider, el juego, el remake, no se como decirlo la verdad, pero es bastante, bastante interesante el juego, ok, así que vamos allá, vamos a irnos directamente a lo que nos busque, ok el juego con cualquiera acaba con esta, ahorita son mas seres que nos salgan los billos ok, el oir, aquí esta es en serio, así vamos a empezar con una muerte, en serio vamos a empezar con una muerte ah, bien, vamos a continuar ahora si, nos quedan de mate mira que tenemos aquí, unas cosillas que podemos sacar eh, voy lleno, genial ok, vamos a... vuelvo a nuestro canal, pero... por la mano le puse una flecha, justo de campamento base a ver que tenemos Casa mayor, ¿vale? Un logro desbloqueado Creo que se alcanza a ver, ¿verdad? Voy a llamarnos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ver si puedo recoger algunas Bueno, por lo menos unas dos Y ahora sí vamos a ir a hablar con este Si mal no recuerdo ya conseguimos lo que necesitábamos Si mal no recuerdo Vamos allá, doctor Ok, que era esta, sí, era para darle vuelta Ok, ya la habíamos conseguido en el capítulo anterior Que fue hace varios meses Así que vamos allá Ok, vamos a darle vuelta Ok, vale Creo que está bien Dentro de lo que cabe No confío en este tipo, la verdad Esto es un héroe, no confío en nadie En este juego no confío en nadie Qué alto da la montaña del lugar Esa figura de la puerta Podría ser la reina del sol ¿Químico? Doctor Whitman, no te estarás dejando influenciar por Sam ¿Qué te parece si seguimos? Ok, quiero ponerme los audios para escuchar bien Bueno, no hay duda Químico tenía poderes Hay quien dice Que chamanísticos elementales Tarde o temprano cualquier mujer Que tenga tanto poder es acusada de brujería Buen punto No podemos descartar nada Ni siquiera algo que nos parezca irracional Aún tenemos mucho que aprender sobre el mundo Me recuerdas a mi padre Podemos estar ante una gran historia, Lara Eso sí, vivimos para contarla Eso es cierto Me encantan los gráficos, eh Están mejores los del nuevo Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Están mejorcillos Pero... Ahí están Increíble Es químico Pero mira El cuenco, las velas ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai Tenías razón, Lara El reino perdido Es como descubrir la Atlántida Pero esto es real, Whitman No estamos sobre un mito Estamos encima de una mina de oro Lo que fíen Nuestros amigos están heridos Seguramente por su culpa No podemos cuidarnos de ellos Es cierto Todavía tienes un arma No quiero problemas No Diremos Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando ¿Qué estás haciendo? Calla Yo confío en él No confío en él Estoy insistiendo No confío en él No Por favor Déjame Pero no la... Ya saben No saben nada Ven con ellos, Lara Haz todo lo que te digan ¿Todo? No mames No 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 Imagino que dice camina Decidme quiénes sois ¿Qué quieres? No 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 ¿Qué te ha dicho? Y tú eres muy buena, ¿verdad? Te recuerdas a mi hermana. No hay idea que dice, ojalá pueda atender a... ¡Sara! 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 ¡No! 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 ¡Sara! 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 Ok, necesitamos salir de aquí. Necesitamos... Ok. Cobertura apunta encubierto detrás de objetos cuando lleguen a la altura. ¡No hagas ruido! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Muy buscando, Nika! ¡Se a la derecha, ¡zuelve a todos! ¡Sara! 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 Sara! ¿Qué hago? ¿Que se supone que judo de hacer? ¡Ay! ¡Nope! Si, tengo que hacer eso. ¡Ahí, la veo! ¡Maldita sea! Si, me mataron. Pero tengo que eliminar a ese, tengo que esconderme. Pero el detalle aquí, que estoy bien manco para todo. Ok, damos a cubierto. ¡No hagas ruido! ¡Sí, ya voy! Si no quieres estar quieto, ¡vale todos! ¡Maldita sea! Bien, estoy un poco confondo. Un chingado, se supone... ¿Qué es lo que se supone que debo de hacer? Pero, ¿cómo? 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 Tengo que llegar con ese güey, pero lentamente. ¡Ahí está! ¡Maldita sea! No, no tengo que hacer eso, imagino que tengo que ir avanzando supongo. No hagas ruido. Vale, 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 vale. Ya me han matado varias veces como para. Este hue está medio menso, así que tengo que subir hacia arriba. Irme por la orilla, de alguna manera, y tratar de jugar al de arriba supongo. Quitamos que se quite ese huey de ahí. ¿Es en serio? ¿Es en serio todo eso? Que el de atrás siga abajo. ¡Eh! ¡Ha caído uno en la trampa! ¡Venga, busquemos al resto! ¡Adelante! Ok, esos huevos están ahí. Necesito irme para arriba. ¡No mames, no mames! ¡Vienen bien! ¡Ahí está! ¡Maldita sea! ¡Maldición! Necesito, en cuanto se vaya el de ahí, irme para arriba e irme a la derecha. A la izquierda y luego a la derecha. No sé si me expliqué. Bueno, el chiste es que estoy bienvenido. ¡Muy bien! Mira, ese huey se va para arriba. Al irse para arriba... ¡Eh! ¡Ha caído uno en la trampa! ¡Venga, busquemos al resto! ¡Adelante! 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 ¡Tendremos que matar a la mayoría! ¡Las naves! ¡No nos tendremos que matar a la mayoría! ¡Dios! ¡Está bien complicado esto, ¿eh? ¡Dime! ¡Falta la chica! ¡Está atento! ¡Bien! ¿Está atento? ¿Está atento? ¿Qué es lo que ves? Nada. ¡Esta está despejada! ¡Seguid subiendo por la montaña! ¡Dios! ¡Están tomando el templo! Mira, tengo que irme por ahí, lo más seguro. Digo, lo más seguro. Ya me atraparon. ¿O no? ¿Qué? ¿Qué me atraparon? Se me imagino que es parte de la historia. Espero. No, 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 no. ¿Es en serio? ¿Soy tan güey para este juego? ¿En serio estoy tan güey? ¿Qué es? Por aquí. Por el momento. Por lo menos. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡RT! ¿Cuál es RT? ¡Ah! ¡El de abajo! ¡Sé que están güey! ¡Dios! ¡Qué feo! ¡Llena de sangre! ¡Aún así sigue estando bonita! ¡Curiosamente! ¡Oh, Dios! ¡No tiene bala! ¡No tiene una bala! ¡Dios! ¡Por eso me gusta este jugador! ¡Tiene mucha historia! ¡Está muy, muy interesante! ¡Ok! ¡No hay herramientas que tengo! ¡Ah! ¡No puede irme por acá! ¡Pendejo! ¡Puedo subirme aquí y luego de ahí brindar! ¡Tengo que estar subiendo la montaña! ¡Se supone, ¿no? ¡No te iré subiendo! ¡No te iré subiendo! ¡Mirmaño! 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 ¿No hay nadie? ¡Hala! ¡Alba, boom! ¡Vengo a otro! ¡Se ha ido por ahí abajo! ¡La puerta! ¡No lo sé! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya tenemos, ya tenemos que estar aquí! ¡No tienes a dónde ir! ¡No tienes! ¡No, mata! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Ándale! ¡Disponen la cabeza! Vamos a ver que tiene estos aquí. Tiene este güey aquí. Restos, vale. Por aquí no puedo ir, pero por aquí sí. Este tiene cinco balas. ¿Has visto algo? Todavía no. Ok, necesitamos salir. Vamos, salta, 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 salta. Su madre, salta. Vamos a... No se oye a nadie. ¿Qué crees? Seguramente esté muerta. Llega a mi canto. Con la cabaña. ¡Eh! ¡Eh! ¿Habéis encontrado a más ahí? No, nada. Estad atentos. No tienen que a todos los hayan ido hacia allí. Y se debe morir. Partes y tres flechas. Ah, estoy lleno de armas. Ah, en serio tengo que saltar hasta allá. Estamos remolcando ahora mismo. ¿Cómo? Bien. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Todo bien? ¡Ah! 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 Ok, avanza a la montaña para reunirse con Ruth. Lara, ¿estás ahí? ¡Sí! Veo que sale humo de las antiguas ruinas. ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! Ruth, tenemos problemas. Están matando a gente. ¿Qué? ¿Quién? Unos hombres. No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Sí, te entiendo. Seguro que no ha sido fácil. Me asusta lo fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rod. No te preocupes ahora por ellos, Lara. Haz lo que sea necesario para llegar hasta mí. Lo intentaré. Una especie de contenedor. ¿Quién ha dejado esto? No. Una. Una. Es la que me gasté. Ok, aquí estamos en una parte tranquila, pero se viene lo complicado. Distracción. Mi padre, Matías, ha dicho que no vayamos. ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé, igual es otra chica para el ritual. Esta noche... ¿Has oído algo? Quédate aquí, voy a ver. Cuando un enemigo esté distraído elimina a los otros culpilosamente. No le doy desde aquí, ¿o sí? Tiro a la cabeza. Directito a la cabeza. Vamos a ver. A ver si me dejó algo interesante este de aquí. Tenemos restos y demás. Ok. Estoy lleno. No puedo pasar por aquí. De hecho... Se podía haber venido por aquí y usar otra estrategia, pero bueno. No está del todo mal. Vamos a seguir avanzando. Uy. Uy. Dispara los farolos de cristal por aquí. ¿Hay alguien en alguna parte? Encontradla. Viva o guarda. Matadla. Es muy conflictiva. ¿Qué haces? Silencio, silencio. Ojo, silencio. No sé. Uy, uy, uy. Y qué cuando está cerca de la parte... ¡Ay, qué cuando esté cerca de la parte! Le pega más. ¡Sigue buscando! ¡En alguna parte tiene que estar! ¿Has encontrado algo en ese lado? ¡No! ¡Absolutamente nada! ¡Eso cuidado! ¡Eso llega muy abajo! ¡Hasta las cuevas marinas! ¡Vaya! ¡¿En cuál se ha caído? ¡No! ¡No lo sé! No, si voy a necesitar matarlos de otra manera Están complicados de matar Son 1, 2, 3 ¡Cuidado! ¡El fuego se propaga! ¡Ay, cobro! ¿En serio no se da cuenta? ¡Esto va en qué rápido! ¡Ah! ¡Puedo disuantar! ¡Ay, no basta! ¡A los monedas que quede! ¡Hasta el día de hoy ardiendo! ¡Qué tan bien que te estás haciendo! ¡Vas a quemar todo esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Ahí nos vemos! ¡Que se queme todo! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ándale que se quemó todo! ¡Qué hermoso! A ver Aquí tenemos Para subir, pero de aquel lado Hay algunas cosillas Me parecía sosegado y su voz era suave Sabía nuestros nombres y de dónde éramos Nos habló en nuestro idioma nativo Nos contó la verdad cerca de la isla Y nos ofreció dos opciones La salvación o la muerte Algunos se enfrentaron a él Y sin dudarlo un instante Los mató allí mismo El padre Matías no parecía estar enfadado Ni tener malas intenciones Se le veía sosegado y muy decidido En ese mismo momento Manchado con la sangre de mis camaradas Supe que jamás me enfrentaría a él Ok, vale Salvación Estos son de esos documentos que Cuando tenga tiempo Los hago así, completo Yo lo que quiero es irme para acá Quiero ver que hay Escondido por aquí Así tengo que prenderle fuego Pero con qué le prendo fuego Mira, así puede subir Otro, cosillas Un abanico de seda No podía usar tanto una aldeana Como alguien de la nobleza Ok Y para acá Que hay Me parece que mucho Para empezar Para allá Está eso Y ya es todo, ¿verdad? Joder Joder Estuvo cerca No encontré nada No, parece que no hay Nada más interesante Ok Nos vamos para arriba O guardamos aquí Creo que Bueno, ya son media Vamos media hora De vídeo Vamos a seguir avanzando Un poquito más Ya para Módulo desbloqueado Menú Extra No, este no Era este Avanza la montaña de sarga Para reunirte con Puedo hacerlo Ok Me voy a andar matando Varios veces aquí Estoy seguro Uy Estoy cerca Vamos Vamos Uy Algo a la derecha No Esto me imagino No Wow Está tan estrecho Ah, cabrón ¿En serio no le da ni uno? ¿En serio no le da ni uno? ¡Roc, ya voy! Gracias a Dios que estás vivo Dios no tiene nada que ver en esto Siento que te hayan dejado la pierna así No No es tan grave como parece No, te veo bien ¿Has tenido lo que hiciste de los otros? Espera ¿Qué estás haciendo? Los lobos Se han llevado mi mochila Y el transmisor del salvamidas estaba dentro Si no lo recuperamos No saldremos de esta isla Sí, pero necesitas, necesitas vendas, morfina, antiséptico ¿También está mal en la mochila? Mía Exacto Ven aquí Vamos Oh no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No me hagas esto, idiota del norte! Vale 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 ¡No! Gracias a Dios, está vivo. Gracias a Dios, está vivo. Gracias a Dios, está vivo. Gracias a Dios, está vivo.